El World Record de Campo Frío, si habéis visto los récords de antes, ¿vale? Era el primer intento y vino y me dañó mi abuela, obviamente, por eso corté. Pero bueno, ahora que tengo hasta las 5 o 6 de la tarde, para hacérmelo, puedo. ¿Cuántos niveles son? Creo que 12. Y te he escrito, Flayn. Vale, que bien, no hay ningún coche en campo. Qué guapo, sabido. Qué guapa es la vida, tío. Pues no hay ningún coche. ¿Qué tienes que ir de campo? No, de campo no. Tengo que pillar un coche para ir en una grieta. Ojo, un taxi, un coche para montarme en una grieta. Taxi. 27. 26. 25. Taxi. 24. Tienes que poner el hashtag Campo Frío, torrebronzo. Si no, no sirve. Vamos, ya tengo a... ¿Quién es el del directo? Tengo a Mystica. Lo más seguro es que sea Manu, entonces no voy a preguntar líneas. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pam. 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 Ahí está la Mystica. Ahí está Mystica. No, tío. Me chocó, me chocó, me chocó, me chocó a... Una pequeña trolea de dicha. Chavales, no os preocupéis. No, tío. Soy retrasado. Me caigo en la más fácil de todas, Alex. Bien, bien, salto. Bien, bien. Uy, perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Llego un minuto 28, eh. Tengo ya Mystica. No vas a intentar tú también el recurso. Error. Ahora vengo. Vale, me ha caído solo 3 veces y... Y vamos, llevo solo 2 minutos y la hostia. No. ¿Vení y deja de ser el tonto? Bien Vale, le llevo 3 minutos y ya voy por el final De momento no hay récord No sé hasta qué digas Puedo quedar entre los 3 primeros No, tío, he saltado porque me cuenta Bien Ojo Ojo Vale Un, dos, tres Un, dos, tres Vale Apenas llevo 4 minutos Y me quedan 3 niveles 4 minutos y 3 niveles Porque este es Easy Peasy Y Limón Squishy Bueno, Benito, puedes callar Voy a jugar a la vez Hola La jefe Escuela Y li Yikes Un, dos, tres Creo que tengo el récord de Alex Cinco minutos Cinco minutos Buah Hay ocho niveles mejor dicho Ahora es una pregunta ¿Sabes el nuevo juego este de Passmovia Que es de Phantasmás? Ven y te puedes callar Te he dicho Porque ella perdió 30 puntos por tu culpa Oye no es mi culpa que esté en directo Vete chingar a tu Te imaginas Oye no es mi culpa que esté en directo Hola la otra persona que está en el directo Como no es mi culpa que esté en directo Yo no es mi culpa que esté en directo Oye no es mi culpa que esté en directo Soy lamentable Tengo dos personas Y muero ¿Quién sos Los del directo? Por favor ponerme un comentario Ya voy a leer los comentarios Esperaros un momento ¿No te vas a conectar? ¿Qué? Venga ya Sí, espera Oye, no entiendo algo ¿Por qué me están jodiendo tanto? Manu, creo que me hice récords Me quedé en cinco minutos Tengo un minuto Para pasarme todo esto Bueno, solo no estás Soy platino 2 Hoy quiero subir Intentar subir A través de un buen directo Intentar subir Platino 3 Ya no es que sea muy bueno Lo siento Ale se me escucha Una pregunta Estoy buscando el directo Manu, cuando te conectes Invítame, por favor Sí, soy yo Manu, invítame ya Aquí Aquí no nos entendemos Nadie ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! Luego ya chicos Se me está instalando un juego Que quiero subir En el canal Que Lo tenía No sé si No sé por qué Pero lo tenía Así que Cuando se me instale A lo mejor Si se me instala hoy Que no creo Subiré un directillo De él Cuando Eh Sammy De momento estoy con el Tontito Lales Espera tu momento Tentrada Por favor No voy a pedir likes Ni suscripciones Porque sé que vosotros Acabéis Chao compadre Un ponto de mierda Tien De mutú- De innovate Relentía En el 8 horas no sé